Unas 500 personas serían las beneficiadas con la construcción de la Casa de la Salud de San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón. La Asociación de Desarrollo Integral de la localidad presentó un proyecto ante el Instituto Mixto de Ayuda Social para que lo financie. Actualmente cuentan con un pequeño espacio, pero que no reúne las condiciones para la atención de la población. Esto venían manejándolo hace un tiempo y tratamos de darle continuidad ya que tuvimos la reunión con el ministro, el director, creo que es de Limas, en San José. Bueno, y entonces nos dijo que vinieramos y que volviéramos nuevamente a tratar de buscar la alternativa de continuar con el proyecto. Y lo tratamos de hacer y inmediatamente nos dieron como aprobado y entonces hemos estado trabajando para llenar los documentos. En la agrupación saben que esa es una necesidad que tienen y esperan que muy pronto se concrete. Tomamos en cuenta que unas 500 personas son tres comunidades, San Gerardo, Canán y Los Ángeles. Sí, entonces es que sería un gran beneficio para todos y esperamos lograrlo, verdad, porque nos dicen que tiene que estar ese proyecto para el 2018, tiene que estar listo. El proyecto ya fue presentado a la institución para que sea valorado. Bueno, la verdad es que como estamos iniciando, nosotros pusimos un monto de 80 millones para ver cómo estaba la situación, verdad. Todavía no hemos pasado de ahí de saber cuánto nos pueden aprobar y toda esa situación, pero... Ya cuentan con el terreno, ¿dónde se hará la construcción? Nosotros tenemos una casita de salud ahí en la esquina del salón, pero la situación es que está demasiado mala, está comida del conején y teníamos que botarla como ir al lugar, verdad. Entonces, buscando esa situación, es que optamos por... ¿Tienen terreno? Sí, correcto. Están dentro del mismo terreno que compramos para el parqueo, es el esquinero y ahí queda sin ningún problema, verdad. En la asociación esperan que Lima desapruebe el proyecto y se concrete para beneficio de los vecinos.